La coordinación de ojo y mano es una habilidad crucial que los niños necesitan desarrollar. Aquí hay una actividad de enrollado que puede utilizar para ayudar al niño en ese desarrollo. Todo lo que necesita es un palo y una cuerda larga. Puede mostrarle al niño cómo enrollar la cuerda alrededor del palo y luego pedirle que lo intente. Algunas veces, el niño sujeta la cuerda lejos del palo mientras intenta enrollarla. Usted le puede explicar que es mucho más fácil si sostiene la cuerda más cerca del palo. Puede parecer simple para un adulto, pero para un niño pequeño estos movimientos son complejos. Por eso esta práctica es útil. A medida que el niño mejore, desarrollará la coordinación de sus manos y dedos que lo ayudará con habilidades como cortar con tijeras y escribir. Gracias. 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 Gracias.